Desde mi punto de vista el mensaje que quiere transmitir es que las personas con discapacidad son ante todo personas y como tal son personas que llevan una vida absolutamente normal como cualquier otra persona a pesar de las limitaciones que puedan tener. Este es el mensaje que se quiere transmitir desde la Fundación Grupo Norte a través de la exposición itinerante Las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Una muestra que consta de 65 fotografías seleccionadas de un concurso internacional promovido por el INICO y apoyado por la Fundación. Al mismo que el resto de las personas juegan, se divierten, van a discotecas, se preparan para los estudios, trabajan, se enamoran, exactamente igual. Y estas personas viven con la misma intensidad. Se caen, se levantan, persiguen sus sueños y están atentos. Porque cualquier sueño, cualquier historia, se puede iniciar en el lugar más insospechado. Por ejemplo, en la biblioteca. Puede que un día, inmerso entre las páginas de tu novela preferida, imaginas con llegar a triunfar como su personaje principal. A vivir las mismas aventuras. Entonces, te preparas, vas a la universidad y consigues el ansiado diploma. El siguiente capítulo te invita a seguir descubriendo el mundo. A mojarte. A volar. A atravesar puentes, ríos, montañas, caminos largos y tortuosos para alcanzar tu próximo objetivo. Y en el camino aparece ella. Enseguida saltaron chispas y entonces llegó el beso. Todas estas vivencias muestran que las personas con discapacidad pueden hacer lo mismo que los demás. Son alegres, divertidos, curiosos, observadores, competitivos y sobre todo, luchadores. Simplemente porque en muchas ocasiones tienen que luchar con uñas y dientes para romper las cadenas de la desigualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!